Con un cariño más que especial para Luisa y Carlos Maferrer, que hace pocos días han cumplido 59 años de casados, empieza este programa de Simplemente Corrientes. Lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETAM, que se realza con el accesorio de moda de AB. El arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage y cuida mi salud visual, estilos óptica. El Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes acaba de distinguir en este mes de la mujer a la escritora Moni Munilla y con ella conversamos. Y sí, un mes muy especial, el mes de la mujer y con el primer homenaje que me hacen en vida. Así que más que contenta, más que satisfecha de repasar un camino recorrido siempre al lado de la poesía. ¿Qué significa este reconocimiento para vos, Moni? Muchísimo, al principio le dije a quien organizaba, que es Pedro Canet Fage, le dije, no, yo no, Pedro, ¿por qué yo? Y después me puse a pensar y dije, no, ¿por qué no yo? Si siempre estoy organizando actos para los demás y esta vez me ofrecen a mí. Significa muchísimo, Rosana, porque el primer pie que di en la vida sola y sola de responsabilidades y haciendo justamente lo que quería, lo que sentía, lo que vivía desde adentro, fue con mis libros. Y después de 13 años de estar al lado de Leonardo Moglia como sello de editor, ver que tengo casi 9 libros editados con mi nombre para mí, es un largo camino y fructífero camino recorrido. Siempre acompañada de tus seres queridos, de tus amigos, que son un común denominador en cada una de tus presentaciones. Así es, fundamental para mí tener la familia al lado y por supuesto un núcleo de amigos que siempre me acompañan y que me hacen sentir querida y que me hacen sentir también requerida en las reuniones. Y ellos dan fe de quien soy en la intimidad y en público, creo que soy la misma, que siempre me muestro tal cual soy, con mis virtudes y mis defectos y lo mismo desde mi escritura. Y siempre digo, mi poesía no miente, si quieren conocerme, allí estoy en los libros. El árbol de guayabas, tu último libro en el que estuvimos ausente con aviso. Sí, están perdonados, por supuesto. Estuviste conmigo desde la primera vez, así que una falta no tiene nada que ver. Pero sí, el árbol de guayabas tiene una significación muy grande en mi vida, en mi infancia, en mi barrio. Me gusta ser recurrente con el tema del barrio. Tiene mucho valor para mí, será porque ahí se centra la niñez, el núcleo de amigos, el despertar de un montón de emociones, ¿no? La amistad, el amor, el compañerismo, la fidelidad. Todo eso estuvo presente siempre en mi infancia. Y bueno, el árbol de guayabas estaba muy cerca de mi casa paterna y quise en él dedicarle a mi mamá este libro. Hablando de tu mamá, y decía que es un mes especial, hace poquito festejaban juntas un cumpleaños. 85 años de mami y está espléndida. Qué mejor regalo, ¿no? Bisabuela de cinco nietos, abuela de cuatro nietos, mamá de dos hijos, mi hermano fallecido y yo, pero que siempre lo tenemos presente en sus hijas. Y mami tiene un espíritu, dice que ella se siente como de 30 años y así vive. ¡Gracias!